¿Qué tal amigos de Siglo TV? Bienvenidos a Meta. Iniciamos la información deportiva con la derrota del pugilista mexicano Jorge El Travieso Arce en el Toyota Center ante el filipino Nonito Donaire en el tercer asalto por la vía del knockout. Luego del episodio de Dinamita contra Pac-Man, Donaire da muestra clara de la hegemonía filipina sobre los mexicanos y con técnica fue superior a Arce, quien no pudo contra la velocidad y ataque de su rival, poniendo fin a la pelea apenas en el tercer episodio con tremendo zurdazo de izquierda a la mandíbula, reteniendo así el título super gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Con la victoria, Donaire dejó su marca en 31 triunfos, 14 de ellos ante mexicanos, un empate y ninguna derrota, mientras que El Travieso deja su marca en 61 victorias, 7 empates y 2 derrotas. Y en más del pugilismo, en la rama femenil, la mexicana Mariana Labarbi Juárez venció a la japonesa Tenkai Tsunami en la arena Coliseo Guadalajara por decisión unánime. En duelo de ex campeonas mundiales, Mariana Labarbi Juárez propinó un torrente de golpes, mostrando su poderío a lo largo de todo el combate. Aunque la japonesa Tenkai se mantuvo de pie resistiendo los embates, contraatacando también a la mexicana. Al final de los 10 episodios, el triunfo fue para Mariana por una puntuación de 80 a 72. Este fin de semana culminó el Mundial de Clubes disputado en Japón. Monterrey no participó en la final tras enfrentar esta semana a Chelsea, pero se quedan con la presea del tercer lugar, en tanto que Corinthians obtiene el título como mejor equipo del mundo y se suma a su título obtenido en el año 2000. Los rayados se enfrentaron a Al-Ali venciéndole dos goles por cero, asegurando la presea del tercer puesto en el Mundial de Clubes. Situación histórica para un equipo mexicano, ya que solo Necaxa lo logró, curiosamente, en el mismo año en que Corinthians se coronó por última vez. Jesús Corona y César, el Chelito Delgado, fueron los rematadores. Al final del encuentro por el primer puesto, Casio Ramos, guardameta de Corinthians, David Luiz, defensor de Chelsea y Paolo Guerrero, delantero del Timao, fueron reconocidos en el mismo orden como los tres mejores jugadores en el Mundial de Clubes. El crack rosarino Lionel Messi, quien lleva convertidos 88 tantos a lo largo de este 2012, es objeto de polémica precisamente por este récord de goleo, que aunque la FIFA no reconoce oficialmente, la memoria colectiva y al parecer Guinness sí lo acreditan, dado el reciente anuncio que afirma que Messi ha superado ya la anterior marca del alemán Gerard Müller de 85 tantos. A estas cifras se suman otros casos como el del africano Gottfried Chitalou, quien habría marcado 107 tantos en 1972, o el brasileño Zico, a quien se le atribuyen 89 goles en 1979. Y antes de despedirnos, regresando al mundo del pugilismo, veamos las reacciones del packman Manny Pacquiao tras su histórica derrota el pasado fin de semana a una televisora filipina. Manny, I think that deserves an answer mula sa, siyempre mula sa taong nagmamahal naman kay Jenky. What do you have to say to Jenky, Manny? Sabi mo siya, mayiyak lang kami. Y bien amigos, por mi parte es todo. Mi nombre es Nancy Torres y los invito a que nos sigan viendo a través de Siglo TV.